Música 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 Pero el disco igual me lo vaya a comprar Y no será ni de lo que acabas de escuchar En vez de comprar fotos desde un blog que mime Gastan el rap chileno que puedes entender La gente guacho, todas las manos arriba Y prendan la cannabis, hacen la baraja La vendida no vale ahora americana Que la casa está llena, todos quieren quemar Ya está preparada la instrucción para que tú bebas Esta máxima expresión, enviáganse con calidad y mueverse Al sol, después se torna excesivo en la población Así la migración, que vas a ver lo que quieres decir Me quieres ofender, que el que tome el gas chileno Solo es el papel, que hasta de cerrar Escucha solo esto, pero a la hora de rapear No sabes cómo poner, porque Tu ritmo son como balas, te salva Hacen puro ruido cuando se disparan Hacen pura tierra pero no se clavan Así que vayan, vayan Ven, acércate un poquito para que bailemos Cuidado con tus manos, más arriba es bueno Y quieres quemar con siguiente fuego Pero no digas que no te gusta esto, no te creo Porque viste igual me lo vaya a comprar Y no suena ni creer lo que acabas de escuchar En vez de contrabofes de sus dos que vine Gastar el rap chileno que puedes entender La gente guacho todo en las manos, más arriba Y prendan la cannabis, hacen la baraja La presidad no vale, ahora americana Quedan captainas, todos quieren quemar Todos quieren fumar Todos quieren quemar Todos quieren vacilar Pumbas desfazando a todas las manos Aguadrimad Pumbas 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 Apocalipsis ahora La falta de fe que demuestran todas las personas Ya nadie cree en nada La sangre es la mamá y nadie llora Los pobres corazones de las veces vías manipuladoras El vacío de un joven en su alma Creyendo que volando se va a encontrar la calma A mi voz en la esquina le han dado una pistola Quiere estar en el fuego y te limpia mi colora Todos susurran a admirarle Cabra que no escucho en esa creen a admirarle La bandilla a sus familias suelen más salvarse Comenzan a matarle y él no lo sabe Ya le achicaron la calle Un mejor amigo fue y lo traicionó Porque a su mujer este no respetó El respeto una bala ya se lo opinó Ahora ya era bueno dicen ver si no El niño de la esquina quiere ser igual Cuando va al colegio él no va a estudiar Le llena su mochilo completo al cenar Replaza los cuadernos ya tiene historial Quienes con los 10 años dice que está bien Su padre está borrando su madre también Es que esta gente nunca les pone atención Parece tan lejana alguna solución Hay muchos que dicen que hay que concientizar Lo cantan solo porque es pa' manes va a dar Ustedes saben que su rapa es de verdad Ahora les diremos porque está todo mal Porque gastan millones de campañas anti-drogas Con abiches moreras y cuando llega la hora De poner el billete para la rehabilitación Dicen que el delincuente ya no tiene salvación Prevenir es menor que curar Es el lema que usan para no justificar La cárcel los vive para hacerlos cambiar El problema del mundo es un problema espiritual Y también digital Porque faltan oportunidades para nuestra gente Porque falta educación para otros cabros Que siempre el presidente habla cosas Y no se pone en la fila La dura no va Más conciencia con la juventud y con la música chilena Muchas personas se pertenece Que los sueños de ellos no se gustan Te digo por qué pasa esto Te digo por qué Y todo sigue igual Nada va a cambiar El maldito dinero compra su felicidad Todos están divididos por lo material Familiares, amigos y ya estoy normal Como tu odio, la justicia y su funeral Como la historia de este mundo que te va a acabar Y están empezando contigo tu gente Con las plantas, caras nuevas, al juego entrando Que cambiaron de escuela a la de la calle Con la droga que es la anestesia Que te transforma hacia otra identidad Las mentiras ocultan lo que te ves para mostrar Modelos de ideales nos dibujan como actuar Pero solo que escuchó más En este mundo real Te veo con caras de amigo no Que incluso en la cual El diablo disfrazado no se dice a pegar Su mejor amigo fue y lo traicionó Porque a su mujer es menos respeto El respeto una bala ya se lo finó Ahora ya era bueno dicen vecinos El niño de la esquina quiere ser igual Cuando va al colegio él no va a estudiar Él lleva en su mochilo completo arsenal Reclasa los cuadernos ya tiene historial Tiene solo 10 años dice ¿Quién también? ¿Su padre estaba con su madre también? Pues ¿Quién? Pa' gente nunca le pude atención Parece tan lejana nuestra solución Que la contaminación del corazón Nos va matando lentamente Si es que puedes huye La contaminación del corazón Nos destruye Nos va matando lentamente Si es que puedes huye La contaminación del corazón Nos destruye Nos va matando lentamente Si es que puedes huye Gracias ¡Gracias! ¡Multa la tumba! ¡Uy! ¡Potente límica! ¡Sí! ¡Fuerza la límica! Me pareció súper bueno Los felicito a todos Y creo que no es de nada de nuestro rumbo Por el contrario Bastante social No es de nada No es de nada No es de nada Era lo más suave En el repertorio Es un abrazo Es un abrazo Generalmente El espectro Toda la letra Nos conviene explicita igual Tiene un expectativo Que la realidad Nos imagina Es decir Si alguien salió muy desgraciado O si tuvo que ver algo en la calle No creo que Se podía imaginar Pero Es igual que muchas cosas Que no Wochenende Nos ha conocido En esta vida tenemos un pecho Como es de la Pedoncila Y tenemos un montón de niños Que están huyeando en la calle y el constituinte que está allí, y ustedes como bien me dicen en letras, tiene 10 años, lo lleva cuaderno en la mochila, si ves el completo escenario, y ha tirado la pistola, tenemos un llamado, ¿aló? ¿aló? ¿Hola? ¿Hola? Y empezamos tocando, bueno, en tocasas chicas, de comunas, de barrio, y de ahí te van saliendo los contactos, la gente te va llamando, le da tu teléfono, pero, y aparte de eso, nosotros no teníamos, teníamos una persona que nos hacía las bases, pero nosotros mismos no podíamos, no teníamos acceso a un computador para poder hacerlo nosotros mismos, pero igual, ahora, ya contamos con nuestro computador, y podemos hacer las bases que queramos, y todos los que queramos, y redondeando, yo creo que lo mejor compadre es que, PSB nomás, pues nosotros vivimos súper lejos los tres, ¿cachai? En cada punto se ha quedado, nos pareció en Puente Alto, y ahí en Recoletita, yo vivo en San Joaquín, y, por lo tanto, cuando nos consultamos, igual, tenemos que armarnos bien la agenda, pero nosotros, claro, pero nos gustamos porque nos gusta, Elías, de todas maneras, Elías, yo también te diría, también como músico, tenés que tener mucho amor por lo que estás haciendo, ponele todo el corazón posible, y no pensé lo malo, o bien que te vas a salir, lo que dale, y ensayan, ensayan, y en relación al programa, si quieres, mándanos información al corte, arroba, a bt.cl, ¿se parece? Oye, ¿hay algún e-mail que tengamos ustedes, o como se comuniquen ellas con ustedes? Yo les doy mi e-mail, el, mira, Benita, con b corta, la d, la p y la y, d, y, arroba, yahoo.com Ahí, ¿estás conmigo? ¿Cuál es el que pasa? Ah, ya, ya. Bueno, oye, gracias por llamar, Elías, que te vaya súper bien, ojalá te resultes, ¿ya? Muchachos, y nosotros los invitamos en este, a tocar, a este final, claro, le agradecemos que le haya venido, muchas gracias, y siga en su programa, que sube, bueno, la oportunidad de la banda emergente, bacán. Ya, muchachos, nosotros nos despedimos del programa, y nos despedimos. Bueno, gente, gracias por la oportunidad, exacto, y maipa, chau. Sí, el equipo titular está aquí. Vamos, hemos venido a ser momentos bien, hasta la cultura yo les digo bien, los titulares del equipo popular, ya saben todo con el suivo nacional. Hemos venido a ser momentos bien, hasta la cultura yo les digo bien, los titulares del equipo popular, ya saben todo con el suivo nacional. Perros me ladran en busca de su encuentro En la calle, en la fiesta, siempre con ellos prometo ¿Será porque te cuento? Yo de ellos me aprometo Si quieres un robador, escucha eso, tienes a mi fiesta y quieres bailar No tienes acceso a su inscripción Fabricamos clima en el arabal No aceptamos datos que volvíes de estar Camino por la noche de Santiago, busca de asuntos Que abude, paso a paso, de buena vuelta Que pa' subirlo, espero que la arena salga Mientras confundan y cuando nos gustamos Que el gato plasma con el flow Comiéndole bueno, con mis compañeros Dando cara por los chilenos Aquí siempre estaremos fabricando ese ritmo Tranquilo mi guacho, que ya se viene A otra turma ahora ya nadie lo detiene Amasallando en buseros porque no la hicieron Igual a los que no creyeron, ahora los veo Me saludo a los fumos en la hierba y los vemos Para seguir con mi camino, ya tengo claro mi destino Más de tiempo llevas y más de estos finarinos Lo vamos a lograr, es como vamos a regar Que buena la bona, ahora una fuma El vacilón se prende con estratos y derrima Dale volumen para que me den la chiquilla Con el estilo de la población Pégate a la buena, lo clima, lo limo O morenaza de la discoteca Ahora súmbate en mi deportivo De rima con la receta Con el secreto que ahora concreta Y poniendo con calidad Hemos venido hasta este algo de desnudo Perro dicen, ellas dicen, ah Todos en la fiesta tratando de conversar Perro dicen, ellas dicen, ya Si me ves los ganos que me hacen enojar Hemos venido a hacer mover tus pies A esta cultura yo les pido fiel Los titulares del equipo popular Ya saben todos con el swing poblacional Hemos venido a hacer mover tus pies A esta cultura yo les pido fiel Los titulares del equipo popular Ya saben todos con el swing poblacional Ea guacho, transforma, no chate no A la peli o fina general que se envenena Buena es la música Poblas con antes, naturalmente Siempre de frente, pa' mi gente Para que lo puedan vacilar En casas, en las esquinas, en cualquier lugar Con el toque musical y el jero del final Tanto saca con esto aquí pa' poder fumar Un poco de buena rima Los rastro ya estamos en China Nos miramos pa' colina Nosotros somos todos de esquina Ni si les se participina Vacilando con las mías Ya mejor martiría prima Tenemos lo que se anima Mami ganadora Un estilo con variedades para tu cuerpo y neuronas Me gusta el baile o no Ven, vamos a dar un pastelito Y en el momento quiero cometer ni un delito Porque ya llegó Se quedó porque se pegó La melodía de los pulentón Hemos venido a hacer mover tus pies A esta cultura yo le he sido fiel A esta cultura yo le he sido fiel Los titulares del equipo popular Ya saben todo con el swing poblacional Ya saben todo con el swing poblacional Hemos venido a hacer mover tus pies A esta cultura yo le he sido fiel Los titulares del equipo popular Ya saben todo con el swing poblacional Un saludo para los los chingos Un saludo para la asedrita mi hija Un saludo para la borrilla Un saludo para todos los chingos del underground ¡Suscríbete al canal!